Bienvenidos, nuestros queridos FIFA Lovers, a este jueves de Somos Fifas, el podcast a las ocho de la noche. ¿Cómo estás, mi querido Pepi? Bien, ¿y tú, mi querido Fercholover? No veo ni madres con estos lentes. Sí, sí. Pero yo me imagino que el Fercho sí ha de ver. Como todos los seguidores del Fercho, no ven su futuro, güey. Ah, no mames, güey. No me funen. Sí, funenlo, mames. Nadie habla mal del Fercho. No, no es cierto. Sí, me recordó el meme de los Simpsons. Nadie que haya amado al Fercho va a decir eso del Fercho. Vamos a él. No, no es cierto, no es cierto. También me gusta el Fercho. Bueno, o sea, no es como que le tiras mierda al Fercho. No, no, no. Bienvenidos a Somos Reggaetón. ¿Cómo estás, mi querido Levi? ¿Bien? Todo bien. Qué bueno, me da mucho gusto que todos estemos chidos. Bueno, pues vamos a hablar de un tema relativamente actual. Que la nueva Champions League... Sí, porque cambió de formato. Pero miren, antes de todo eso, vamos a poner aquí una imagen. Y no, no es el collage de sus equipos favoritos. Es todo el calendario de la Champions porque con este nuevo formato ya se la mamaron. O sea, yo creo que los dirigentes de la Champions se reunieron con los dirigentes de la Liga MX. Y le dijeron, che, oye, güey, ¿y cómo le podemos hacer para sacar más partidos? Che mamaron, güey. Pues mira, si lo haces en forma Liga y aparte metes cuatro equipos más, te van a dar cuatro juegos más. Che mamaron horrible, güey. La neta es que, mira, para empezar el sorteo estuvo raro. Nos estaban acostumbrando a un sorteo bastante amigable donde lo último que se cuestionó fue... Fue legal por el tema de la computadora y no sé qué. Sí, güey, fue legal, vale madres. O sea, todo el mundo... Ayudaron al City, ayudaron al Madrid, ayudaron al Barça. Ya, güey. Sí, ahí te va. Creo que lo único que estoy en contra es que todos los equipos chidos ya después en las eliminatorias quedaron en un solo lado. Eso sí, o sea, no se aseguraron de que, no sé, el Madrid y el... No sé, el Bayern quedaran de este lado. Y el City y el Borussia de este lado para que tuvieran una final más entretenida. Pero, pues, se agradece, ¿no? O sea, se agradece que ahora... Creo que es lo que vi ahora en este nuevo formato o en este nuevo sorteo. Creo que va a haber un poquito más de competitividad. O, bueno, va a haber... No, no competitividad. Va a haber más partidos menos de hueva, pues, pa' pronto. Porque sí, después nos aventamos un pinche brujas contra... Sí, contra el Sporting. Contra la Chaviza, o sea, los Young Boys. Sí, los... Qué estúpido. Yo iba a decir... Justo cuando iba a decir la Chaviza, pensé que estaba hablando uno de la Kings League, pero no, güey. Ah, eres un pendejo, pero me gustó mucho. Un aplauso para Tupi. Entonces, va a haber un poquito más de partidos, perdón, ¿eh? Va a haber un poquito más de partidos interesantes. Obviamente, pues, Davides contra Goliat. Sí. Goliat, sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver cómo... Porque aparte, digo, hay que contar cómo está el formato, ¿no? O sea, ya no son ocho grupos de cuatro equipos. No, de... O sea, eran ocho grupos de... De cuatro equipos. Sí, de cuatro equipos, sí. Ajá, de la Alache, ¿no? Y... Así es, tres de dos equipos, en donde los mejores dos pasaban a la ronda de octavos de final, ¿no? Ajá. Ahora... Ahora... ¡Devuélveme la vida! Ahora, lo que van a hacer es los... Como el play-in, ¿no? Van a pasar los primeros ocho de la tabla general, que es la Champions. Ajá. Este, van a... Los ocho primeros pasan de manera directa a la ronda de octavos, ¿no? Antes de eso, o sea, queremos agregar que ya de treinta y dos pasaron a treinta y seis. O sea, agregaron cuatro equipos adicionales para aumentar como estos partidos. Y igual los volvieron a dividir en pods. O sea, el pod uno son los más chingones. El pod dos, ahí los medianos de economía clase A, clase B. Y el tres y el cuatro, pues por acá, ¿no? Sí, o sea, lo que queda, la pedacería, ¿no? La chaviza, la estrella roja. La estrella roja. La cruz roja. Sí. Este, palomas. Sí, ¿no? O sea, todo lo que juega en tercera división, ¿no? Sí, güey. Entonces, pues... Ay, no sé, güey. No sé cómo va a estar. Obviamente todos quieren jugar la Champions, quieren ganarla. Pero van a ser ahora, por ejemplo, estoy viendo el del City, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho rivales. Ajá. Y ahora lo hicieron en formato liga, donde cada equipo va a jugar ocho partidos, cuatro de ida, cuatro... De vuelta. De vuelta. O sea, cuatro en su casa y cuatro de visita. Y, este, obviamente, pues van a ir sumando puntos en general. Los mejores ocho lugares pasan a octavos. Directo. Ajá. Lo del lugar nueve al veintiséis, me parece, o veinticinco, no estoy muy seguro, que son dieciséis lugares. Pasan como a otro clasificatorio, que es como los... Play-in. Ajá, como los dieciséisavos de... Como el repechaje, ¿no? Ajá, ajá. Pero se puede entender que son unos dieciséisavos de final. Sí. O sea, para los segund... La segunda oportunidad para los segundones, pues. Sí, sí. O sea, ahí va a estar el Atlético de Madrid. Van a enfrentarse entre ellos y de ahí van a salir otros ocho candidatos a poder ganar el título. Y se van a juntar con los ocho que ya pasaron de, pues, de cajón. Exactamente. Aquí lo interesante es que, este, como sea, se redujeron los grupos. Sí. Pero se aumentaron los equipos. Ajá. Todos están obligados a jugar contra un dos del pot uno. O sea, el Barça se puede enfrentar al City, al Bayern. Eso sí, no se pueden enfrentar al de su propio país. Por ejemplo, no se puede dar un... Eso está bien. Barça-Real Madrid, ¿no? O Barça Atlético. Exacto. Entonces, eso lo evitaron. Y, este... Y te digo, tienen que jugar también dos contra el del pot dos, dos contra el del pot tres, y dos contra el del pot cuatro. Oye, ahorita me acabo de acordar, no le dimos la bienvenida de vuelta a Pepi. Habíamos dicho que se había ido a la chingada y ya regresamos. No, no, yo dije que iba a regresar de vez en cuando. Ah, yo pensé que ya te ibas a ir a la chingada de aquí. No, no. Pero bueno, qué bueno que vas a estar aquí con nosotros. Entonces, ¿te parece si mencionamos...? No vamos a mencionar todos los putos calendarios, sino vamos a irnos con los gigantes de Europa o contra los más fuertes, los rivales a vencer. Y, pues, empezamos con... Con el City, ¿no? Con el precampeón. Ajá. El penúltimo campeón de la Champions League. Con el City. Ajá. Pues mira, de los más culerillos que tiene el de rivales, el City es el Brujas de Bélgica, que ya había jugado con ellos hace justamente dos torneos. Ajá. El Feyenoord de Santi Jiménez va a estar bastante interesante ver a Santi ahí con el City. Ajá. El Sporting Club de Portugal, donde salió Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro, y el Bratislava. Ok. Verga, el Bratislava, güey. Y de los fuertes está el Inter de Milán, que va a estar cagado porque se va a repetir la final del dos mil veintitrés en Istambul. Ajá. Eh, tiene al Sporta Praga. Ajá. Que, por cierto, una mención honorífica al Praga, güey, porque regresa a Champions después de diecinueve años, y en su TikTok lo anunció, bueno, en su ex ahora, lo anunció como la escena de Mr. Bean, en donde se va a meter a la clase turista, y la azafata le dice, no, no, sorry, it's this way. Entonces va a primera clase, entonces Mr. Bean, ah, perga, sí, sí. Les enseña el boleto a los dos, sí, sí, sí. Y entra el otro, es de todo sofisticado, y les ponen los escudos del Bayern, güey, del Madrid, del, del Barça, así este güey, como de, uh, a huevo. Yo, yo pensé que era como el del Mr. Bean, cuando va en su carro, y piensa que saludar es así, y le hace. Es así. Ah, es muy buenísimo. Sí, sí. Ay, Mr. Bean. Este, y de los fuertes tiene también lo que es la Juventus, y el Paris Saint-Germain. Ok. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Del, ¿tú cuál vas a decir del Barcelona? Del Barcelona. A ver, del Farsa, échame loco. Tú me estoy buscando el de Real Madrid. Bueno, el Barcelona empieza con, ahí se me fue, con el Mónaco, después con la Chaviza, los Young Boys, después el Bayern, ahora sí que, otra vez, tú hijo de tu puta madre, este, contra el Estrella Roja, en la marca de camiones, casi, casi. El otro no me lo sé, porque, a ver, ¿tú te sabes cuál es este? No mames, es que si hay unos que son, el SB, no, yo también tengo el SB, porque, ojo, 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 el SB también va contra el, contra el Madrid, güey. Sí, pero, sí pueden jugar contra otros. Ah. Sí, o sea, es como un pinche licuado ahí enorme. Ah. Mientras no se enfrenten del mismo país. Órales. Sí. Qué de la verga. Bueno, el SB. SB de, ese buey. El S, del S buey. El de ese buey. Ese balón. Ok. También está el Borussia Dortmund, el Benfica, y acaba con el Atalanta. Hay partidos buenos ahí, a ver, ¿cuál te suena? El del Mónaco va a estar bueno. El del Mónaco va a estar bien, obviamente el del Bayern Múnich. Claro que se repite, quiero que se repita la ocasión. El del Dortmund, el del Benfica, y el del Atalanta. El Atalanta, pues fue campeón de la Europa. ¿Crees que, ah, sí, le ganó al Bayern de Berkusen del Xavi? Que fue el último. Le cagó la temporada, pero fíjese, güey, qué pendejo, pinche Xavi Alonso, 3-0, creo. Ya sé, güey. Y fíjate que me llama la atención que dijiste, ay, sí, el del Benfica, pero yo no veo tan interesante el Benfica, la neta. ¿Crees? Pues digo, sí es de los grandes de Portugal, pero no creo que dé, pues, la pelea que da en Europa League, no creo que el Benfica vaya a ser un buen papel, la neta. Pues sí. A ver, estamos viendo el del campeón, actual campeón de la UEFA Champions League, y este es el Real Madrid. Es el... Madre, es el Stuttgart, ¿no? Creo que sí, güey. Sí, Stuttgart, Liverpool, el Lille de Francia, el Atalanta de Italia, el Salzburgo de Viena, bueno, Austria, el Borussia Dortmund, el Milan, uf, y el SP, el S-Buey. S-Buey. De aquí yo destaco, evidentemente, Liverpool, pues se repite a final del 2019, no, 18, no, 2018, 2018, porque el Liverpool ganó en la del 2019. Destaco el Atalanta, la verdad no me llamó mucho la atención ese partido, Borussia, y Milan. Ok. Evidentemente, creo que ahí sí van a estar buenos esos partidos. A ver tú, ¿cuál estás viendo? Yo tengo el del Bayern de Mürgen. A ver. Y, bueno, su primer partido no sé contra quién es, porque literalmente parece una bandera de un picnic. El Dinamo Zagreb. Ah, el Dinamo, ok, gracias, gracias. Picnic. Después va contra el Paris Saint-Germain. Después va contra el West Ham. Va contra el Galatasaray, contra el Barcelona, claramente. Contra el Feyeno. Contra el Benfica, y el otro, ese sí, tampoco sé quién es, el de hasta abajo. No mames, güey, no, la neta es que miren, no, no, no vamos a hacer la... Eslovan Bratislava. Ah, el Bratislava. El Bratislava. Sporting Bratislava debe ser. No, a ver, ¿qué otro buscamos, güey? Tú dime. Pues, no sé, el del Dortmund. A ver, del Dortmund, Dortmund. O el del París. A ver, vámonos con el del París. Bueno, yo busco en el del, el del DDD. El DDD, sí. Y tú ves el del París, a ver, vamos, estamos buscando, perdónenos, pero la neta es que es una mamada. Estamos buscando. Aquí está. El Borussia Dortmund se va a enfrentar al Barcelona, partida a destacar. Ajá. Al Madrid, partida a destacar. El Shakhtar Donetsk. Donetsk. De hueva. Ajá. El Brujas, de hueva. Ajá. El Celtic, a verido. A verido. Dinamo Zagreb, a verido. A verido. El, ah, cabrón, aquí está la bandera que no se ve. Ah, el Sturmgras. El Sturmgras. Sturmgras. Ok. Y el Bologna, sorpresita, el Bologna en Champions League. Ok. Qué hueva, güey, nada más, de este grupo nada más vale la pena, bueno, de los partidos del Borussia nada más vale la pena del Barça y el del Madrid. Ajá. Qué horror, güey. Qué horror. ¿Qué estás buscando entonces del París? El del París, el del PSG, este, va contra el Girona, va contra el Arsenal, contra el PSV, contra el Bayern, contra el Atlético de Madrid, contra el Leipzig, contra el City, y contra el, ¿cómo dijiste que se llamaba este? ¿Salsburgo? ¿O el Sturka? No, el Sturka. El Sturka, perdón. Contra esos, o sea, la verdad, partidos chidos, pues obviamente el de Liverpool, el del Bayern, el del Atlético, y el del City. Oye, güey, espérate, pero aquí estoy viendo yo justamente el de Liverpool, y no me sale el partido del Paris Saint-Germain, güey. Ah, chinga. A ver, ¿dónde dice Liverpool el? Aquí dice... No, no, Arsenal, No, te dije Arsenal, lo dijiste. ¿Dijiste Liverpool, güey? No, dije Arsenal. Por Dios que dijiste Liverpool. No, dije Arsenal. No, de tu puta madre. Ok, entonces el Arsenal, a ver, vete buscando el del Arsenal, güey. Yo ahorita estoy con el del, el del es parte de tu vida. Ok. Y el es parte de tu vida, o sea, Liverpool, por si no, si no entenderon, estúpidos. Va contra, fíjate, vamos a dejar hasta el final, Boloña. Boloña. A la boloñesa. Ok. Va contra el Salzburgo, digo, perdóname, Leipzig. Ajá. Va contra el Leverkusen. Ajá. Un día antes de mi cumple. Ah. El Real Madrid. Ajá. 21 días después de mi cumple. Ah. El Girona. Ajá. Sorpresita también ahí. El Lille y el... ¿El Lille o cuál? El Lille. Ah, ok. El Lille olympique. Ok. Fútbol club. Y el PSBI joven. Ok. Va contra el PSBI joven, pero, pero... El que destaco aquí chingón, además del del Madrid y el del Leverkusen, ajá. Destaco el del AC Milan. Oh. Final histórica, recordemos, en el 2005, donde se dio el milagro de Estambul. Ok. Con esa voltereta de 3-0, bueno, empata en el partido 3-0, la milagrosa tajada de Dudek, ajá. De Liverpool, y gana en penales el Liverpool con esa tajada de Dudek al penalti de Andrév Shekchenko. Shekchenko. Y, eh, además, dos años después, o un año, no me acuerdo, creo que fueron dos, el Liverpool pierde la final contra el Milan. Ahora sí, el Milan de Inzaghi, de, creo que era Pirlo, Kaká, y así. Ok. Entonces, va a estar rico esos partiditos de Liverpool, pero si, la verdad, estamos analizando esto y la verdad, no me dan nada de ganas como, como ya nos tenían acostumbrado. Sí, no, bueno, o sea, voy a decir, ¿te parece el último? El del Arsenal que estoy investigando. Serán los últimos, serán como los únicos equipos de los que valga la pena mencionar. Yo creo que hay más, pero, o sea, creo que estaríamos casi aquí mencionando unos 10, 15 minutos todos los calendarios. Ajá. Por ejemplo, o sea, todavía nos falta el, ya dijimos el del Dortmund, sí, ¿verdad? El del Dortmund, ya. Ahora, por ejemplo. Ah, bueno, bueno, ya aquí lo tengo, no te preocupes. Ok, o sea, también está el Atlético de Madrid, el Inter, el Milan, aquí los tengo, aquí tengo los importantes. Ok, ok, bueno, el del Arsenal se enfrenta contra el París, contra el Inter de Milán, contra el Galatasaray, contra el Atalanta, contra, ¿cómo me dijiste que era el del Picnic? Dinamo Zagreb. Ah, Dinamo Zagreb, ok, contra el Sporting de Bilbao, sí, no, el Sporting de Portugal, Dinamo Zagreb, ajá. El Mónaco y el Girona. El Girona, Girona, el Girona, de vuelta a la Girona, para, ah, no, sería de Girona, de Girona a la derecha, de Girona en la rotonda. Gira a la izquierda. ¿De cuál destacas de esos? ¿De cuál? Pues obviamente el París, el Inter, Mónaco y ya creo, bueno, la Atalanta si lo quieres ver así, pero la verdad. No, la Atalanta me da hueva, wey. Ok. A ver, el Inter, campeón de Italia, va contra el Leipzig de Salzburgo, perdón, el Leipzig de Alemania, discúlpame, el City, el Arsenal, el Leverkusen, el Estrella Roja de Belgrado, ajá, la Chaviza, ajá, el Mónaco y el Esparta, Praga. Praga, ok. Praga, es República Checa, Sí, 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 claro. Sí, ¿no? Praga, la capital, no. Si no, ya la cagué, ya me exhibí. Vivi. Vivi, ya nos exhibiste. Bueno, ahora, ya creo que ya, ¿no? Sí, 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 o sea, te digo, podemos seguir ahora. Sí, sí, ustedes busquen a su equipo y métanse a su perfil de Insta y ahí vean, ah, vamos a encontrar a estos pendejos. Sí, sí. Pero, de este nuevo formato, no sé, hay como cosas que quiero, ahora sí que lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo bueno, ya dijimos, ajá, más partidos buenos, ok, más número de partidos, ok, play-in, creo que el play-in a mí se me hace algo que va a estar entretenido ver, va a ser, ajá, no sé, creo que va a estar, va a estar entretenido ver. Quizás más oportunidades para los equipos medianitos de poder. exacto. ¿Entrar a la segunda o a la eliminatoria? Sí, porque recordamos, en los modelos pasados, o bueno, en las ediciones pasadas de la Champions, pues, ¿qué pasaba? Era el Real Madrid, el Barcelona, o sea, va a ser exactamente lo mismo, pero se llegaba a quedar, no sé, un Newcastle, o se quedaba un Borussia Dortmund, o se quedaba un, no sé, ¿qué te gusta? Un Milan, el mismo Galatasaray. Cuando dan buenos, buenos, este, seis partidos dan, ¿no? El Galatasaray, o el Donets, incluso el Shakhtar, también ha dado buenos, buenos partidos, o el equipo portugués, etcétera. Entonces, creo que ahora va a ser un poquito más, entretenido ver quiénes de los segundones, se van a rifar el play-in, entre comillas, contra los que podrían dar la sorpresa, y es como de, no sé, me imagino una, un escenario de, no mames el, estoy divagando, el Estrella Roja de Belgrado, de un pinche torneo de Champions, padrísimo, no sé, pero le faltó, pero se va a enfrentar contra el Atlético de Madrid, y sabemos que es lo que a veces le pasa al Atlético de Madrid en Champions, puede ser que pase, puede ser que no, y ahí es donde dices, vaya huevos, se chingaron al Atleti, y pues va el pinche Belgrado, por primera vez en su historia, ah no, tienen una Champions esos güeyes, creo, sí, sí, ¿verdad? Sí, creo que, creo que la Estrella Roja de Belgrado tiene una Champions, seguramente sí, o sea, digo, fueron como a los cincuentas, no sé si, por ahí los sesentas, punto, o sea, punto setentas, cincuenta, digo, si el Nottingham tiene dos Champions, sí, claro, y el Aston Villa, ¿no? No, me la nomé, creo que sí, güey, seguramente la mayoría de estos equipos que antes no, ahorita no figuran, en algún momento sí tuvo, dime, dime, no, dime, 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 creo que la Estrella Roja sí, no te preocupes del palmarés, estoy seguro que sí, pero lo más seguro es que sí, o sea, todos estos equipos que antes en los setenta o sesenta, estaban con posibilidades, porque todavía no existía esa pinche disparidad económica, donde, pues ahora sí que el Real Madrid, ah sí, a ver, Inteligencia Deportiva, Copa de Europa de la Estrella de Belgrado, en el noventa y uno, ahí está, una Copa Intercontinental también en el noventa y uno, este, fueron sus campeones de la Copa de la UEFA, ajá, en el 1879, ajá, y también fueron sus campeones de la Supercopa de Europa del noventa y uno, es correcto, ok, sí, sí, o sea, tienen una estrellita, cuando no existía toda esta disparidad económica, creo que todos estos equipos sí brillaban, o podían llegar en algún momento, si tenían una buena camada de jóvenes, o también de jugadores, pues a poder ser campeón, pero ahorita ya con la disparidad económica que tiene, sobre todo el Madrid, dices, no mames, o sea, no, ¿ya pa' qué, güey? Sí, 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 no, porque inclusive comienzas que van a dar un buen torneo, y que en lugar de ir al play-in, están entre los primeros ocho. Sí, te digo, eso sería como ya muy... Sí, o sea, sería... Sería... Siempre pensamos en el Atlético, ¿no? Para segunda. No, pues no, obviamente sería como la historia de Cenicienta, ¿no? O sea, de poder aspirar así a que te llegue toda la madrina y toma Champions, ¿no? Sí, y luego te tienes que ir porque perdiste un pinche tacón de cristal, güey. Sí, pues no más. Hay que regresar a la chachada. Te limitan el horario, pues como que llegar a las 12, pues la pedra empieza hasta las 2. Sí, no chingues, güey, pero bueno, ya, eso es un tema diferente cuando hablemos de Disney y el fútbol. Sí. Oye, ¿qué habrá de Disney en el fútbol? No sé. Nada, ¿no? No sé si hay videojuegos o algo así. No. Pero... ¿A Disney le habrá gustado? ¿A el señor Walt Disney le habrá gustado el fútbol? Yo creo que no. Si viviera, yo creo que se tendría un equipo en el de esa época. Porque si los... Se la mamaron también, O sea, ¿cómo se llamaría? ¿Los Mouses de Orlando? Mice. Mice, ¿no? Mice. Mice. Pero es que no puedes traicionar el de Mickey Mouse, entonces sí romperían un poquito el... Para decir... ¿O los Mickey's de Orlando? Los Mickey's. Los Mickey's. Fíjate, no estaría nada mal. Sí. O Cinderella FC. O la neta es que a Disney le vale tanta verga el fútbol, que también es como de... Sí. Pues güey, yo sigo siendo rico, güey. Sí, sí. Pinche empresa cabrona. Ya no sé, ya no tanto, porque según yo, ya está... ¿En números rojos? En números rojos, y lo piensa comprar Apple D. Ajá. Ah, eso. Entonces, anden eso. Pero bueno, yo creo que, de lo bueno, también más partidos, de lo malo, partidos medio irrelevantes, aunque sigan diciendo que, ay, lo hacemos para... No es cierto, sí hay partidos... Es inevitable eso, ¿no? Sí. Porque evidentemente hay equipos más flojitos, que se van a enfrentar, pues... Sí, si no, si no, si se hubiera hecho la pinche liga que quería Fiorentino, Sí. Y... No sé, o sea, quizás a lo mejor el tema de la liga sea atrayente, porque es como otra vez sacar el abaco y si paso o no paso, si gano estos tres y gano estos dos. A lo mejor esto está divertido, ¿no? Pero no sé a la larga... Te acostumbras. Sí. Entonces, este... Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí se acostumbró. Me la metieron. Me la metieron, pero se la cagué. Pero se la cagué. Gracias, Quique. Y lo feo, pues, es esto, o sea, el tema de que hay muchos equipos que también, de todos modos, aunque participen, pues van a ser eliminados y no pasa nada. Sí, pero creo que es la naturaleza de la competición, creo que es 99% a 1% de que ese 1% gane la Champions siendo un equipo mediano para abajo, o sea, pasó con... Y digo, aún así, el City, que fue equipo chico durante muchos años, y después llega y gana su primer Champions, y es como de, bueno, ¿qué? Se puede. Sí, o sea, lo feo es... Después de siete años de trabajo de Guardiola, digo, qué bueno. Lo feo es el maldito capitalismo que sigue queriendo ganar y lucrar. No, es capitalismo, es capitalismo. Es capitalismo. No te ponen contra el COVID, ponen un pinche chip en el cuello. Aquí hay un chip, ¿no? ¿Qué pasa? Este, lo malo, pinche formato culero. La neta es que nada como eliminatoria es desde la pinche jornada 1, donde cabrón tienes que ganar y asegurar tu pase a partir del tercero o cuarto partido. Matar o morir. Pero bueno, acá va a estar un poco más mamón. Déjenme en los comentarios quién cree que va a ganar la Champions. Ahorita, creo que estamos muy pronto para dar un pronóstico. Sí, sí. Ni siquiera al Madrid, ni siquiera, ahora vemos más fuerte al Barça que al Madrid, güey, ahora en ligas, pero pues bueno, ya veremos cómo está el pedo. Vámonos al medio tiempo, pero déjenos en sus comentarios, en los comentarios, sus opiniones respecto a quién creen que va a ganar. Si les gusta el formato de la liga. Si le entendieron al sorteo, porque yo no entendí, mi madre es cabrón, pero bueno, cada quien. Así que, vámonos al nuevo tiempo. Arre. Fifas y Fifa Ladies, ya estamos aquí en nuestro espacio publicitario, en el medio tiempo, y bueno, pues vamos a darle lugar a nuestros patrocinadores que nos dan de comer. Claro que sí, claro que sí, miren, no es cierto, porque este los corre. Pura reta nos dan, güey, y luego se llevan tu refri. Ay, ¿y el primero cuál es? Dime, sigo queriendo sacar este pedo en terapia, pero no. No es cierto, no es cierto. Esta es tu terapia. Sí. Ellos son tus psicólogos. El primer patrocinador es Can Frank, especialistas en azulejos e impermeabilizantes, están localizados. Pegasulejos, perdón. Azulejos, no. Pegasulejos, están localizados en la bella Puebla. En la bella aerosa de Puebla. No, la bella aerosa es Hidalgo. Bueno, Pachuca. Está bien, está bien. No hay aire, así que, güey, yo nunca he entrado a Pachuca, digo, ay, qué bello aire. Nunca, jamás. ¿Por qué dicen la bella aerosa, güey? No está culero en Pachuca. La aerosa sonaba como madre, es decir, por sí no hay nada. Sí, sí. O sea, de por sí no tiene nada más que el pinche museo del fútbol, güey. Y una plaza, güey, cerca de ese museo. Galerías de Pachuca. Galerías de Pachuca y la plaza de toros. Sí, güey, y como a una hora está Mineral del Chico, güey, y ya, güey. Y hay otro... Mineral del Monte, güey. No, se llama Mineral del Chico. Y también Mineral del Monte. Bueno, y a una hora y media está la Ciudad de México. Entonces, mejor vénganse a la Ciudad de México. Sí, mejor. Un chingo de cosas. Mejor vénganse aquí a Six Flags, está más divertido. Sí, güey, y aparte de si corren con suerte, pueden ver cómo se muere un usuario. para arreglar sus grietas y sus filtraciones, Canfranca. Aquí está, les vamos a dejar el número telefónico, envían a todas partes de la República. ¿Y cuál es el segundo patrocinador, Pepín? Es TT Soccer Shop de nuestro amigo Pato Baeza, donde, pues, si quieren encontrar cualquier utilería para ser el mejor director técnico, aquí hay todo. Hay baloneras, hay balones, hay escaleras de coordinación, platos, conos, Canadá, Estados Unidos. Pizarras. Pizarras. ¿Qué más? Todo lo que puedas obtener para ser un buen director técnico. O mejorar tu técnica como jugador. Claro, claro que sí. Acércate ahí al Pato Baeza. Sí, o también tu técnica de carrera, ¿verdad? Chica a tu madre. Es que corro con los talones, güey. Bueno, freno con los talones. Pato este cabrón. Pero me veo bien cagado. Sí, No se van a, no se van a burlar. No mames. Este. Sí, nuestro tercer patrocinador. Es Picositas, las gomitas que ya, cabrón, no trajes pendejo y danos un poco, cabrón. Güey, ya fuimos a tu obra, no chingues. Sí, güey, te salió bien cagado, cómo asustaste a esa señora, Espi. Sí, güey. No mames, es que sí, se abren, se prenden las luces y este cabrón así enfrente de una señora, y así, buh, y la señora. Pero no mames, o sea, dice que el susto era para nosotros, pero la señora se cagó de miedo adelante, güey. Sí, no mames. Nosotros casi nos sacan del pinche teatro por estar cagándonos de risa. No, es que güey, yo creo que, yo creo que si juntas un susto a una persona con obesidad, pues, sí, es seguro. O sea, a menos que le dé un infarto. Es como como dicen, cualquier cosa que le suceda a un gordo es graciosa. A menos que sea un infarto. Ah, claro, eso sí. Porque, como el hijo de Franco Escamilla, ahí, ahí estaría más cagado. No, no es cierto. Este, y recordarles que si tienen algún anuncio, un emprendimiento, un negocio, o simplemente algún mensaje que quieran decir, acérquense con nosotros y sin ningún problema lo podemos mencionar. No cobramos. No cobramos nada, pero estaría chido, pues, una ayuda. Una ayuda, una ayuda, una ayuda. Un taquito para este. Sí, no mames, güey, no hemos comido de este pinche podcast ya. Un taquito para el churk. Un taquito para el churk. Para el churk. Vámonos al segundo tiempo, Pepi, donde vamos a hablar un temita más polémico, porque, ¿qué creen que se anunció una lista de la decepción? México, no. Yo te voy a decir, ¿la lista de Epstein? La lista de Schinder. A ver, a ver, a ver a qué pinche judío más le toca. No es cierto, señores, no es cierto. Imagínate la selección de Epstein, no mames, estaría poca madre, güey. No mames, güey, qué violada. Me botaba un broche, ¿viste? No, no. O sea, sí, pero no. Ahora es al segundo tiempo, FIFA Lovers, ya estamos aquí en el segundo tiempo, y ahora sí, nos toca hablar de un tema que nadie quiere hablar, nadie quiere tocar, muy sensible por este... La reforma al poder judicial. Sí, la toma de poder de Shane Baum. No, aquí no somos políticos, somos FIFA. Sí, correcto, y menos somos morenos. No, bueno, bueno, no políticos. Sí, exactamente. Solo somos morenos de piel. Sí. Así es. Bueno. Hablamos de la lista de convocatoria de la selección. La primera lista de convocatoria para los partidos internacionales, que este, creo que cuando salga ya va a haber pasado el parón de internacional, ¿estamos de acuerdo? Ayúdanos. Es que es en unos días ya los partidos, entonces, de todos modos, no vamos a hablar de cómo le fue, porque pues no somos viajeros en el tiempo, y tampoco vamos a hablar de, pues que si está, o sea, de ese pedo. Lo que sí vamos a hablar es la primer lista de convocatoria de Javier Aguirre, el Vasco, como entrenador de la selección mayor, y el papel que puede tener, o que tuvo incluso en esta lista de convocatoria, Rafa Márquez, como auxiliar técnico, perdón, casi repito, bien cabrón, pero me lo aguanté. entonces, creo que aquí hay un poquito un temita polémico de qué hablar, hace ratito estábamos discutiendo Pepi y yo, junto con Levi, de este tema, pero vamos a empezar primero con a quiénes convocaron, y ya después vamos a meter un poquito de... Antes de eso, hay que recordarles a todo el público en general, que esta ya es la tercera toma, si no, tercera toma del poder de... Del Vasco. Del Vasco, en la selección, otro bomberazo. 2010, antes. Ajá, antes. 2002, 2010, bueno, para proyectos mundialistas. Sí, no, no, qué bueno, si son, 2002, Corea, Japón, 2010, Sudáfrica, saludos, Guille, Franco, y Ricardo Suárez, y ahora 2024, para el proceso del Mundial 2026, Estados Unidos, Canadá, México, entre comillas, el Tratado de Libre Comercio. Sí, sí, el TLC. Exactamente, el Mundial TLC. Díganos. Díganme. México juega el sábado 7, o sea, va a salir después de este. Ah. Bueno, va a ser después de este. El video va a salir después de que México ya tuvo su primer, ¿no? Va a salir antes. Antes, ok. O sea, el día que está saliendo, el sábado, juega la TLC. Ok, entonces este episodio sale el jueves, y el sábado juega México contra, si mal no recuerdo, Nueva Zelanda, creo. Entonces, vamos a ver la lista de los convocados del Vasco, ¿no? A ver si no es una vasca. Ah, barras, 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 este, porteros, Luis Ángel Malagón del Club América. Ok. Raúl Rangel. Ok. Chivas. Alex Padilla, Athletic Bilbao. Ok, ¿qué tal te parece este nuevo chico Alex Padilla? Te voy a ser muy sincero, no lo he seguido, no lo he visto tal cual, he seguido simplemente notas que salen en redes sociales, y al parecer lo está haciendo bien. Yo creo que también lo está haciendo bien. Creo que para la edad, y para lo, para donde está, porque, pues, del Athletic, creo que puede ser un muy buen elemento y un buen proceso, inicio de proceso, para que pueda llegar a ser segundo portero, o incluso un primer, este, un portero titular, en los siguientes, este, eventos mundialistas, posiblemente. y está bien, o sea, porque va iniciando su proceso, también, no sé si ya tenga un rato en primera división, no sé si también está debutando. Creo que apenas empezó esta temporada. Sí, según yo, apenas debutó. Ajá. El primer equipo, pero apenas debutó esta temporada, por temas de los otros dos porteros. Ajá, ajá. O sea, un Iker Casillas le está pasando al morro, ¿no? Este, cosa que está poca madre. ¿Qué edad tiene, güey? 21 años. 21, güey. Está súper bien. 21 años. O sea, la verdad está súper bien para iniciar su. Y todo para que valga verga, y de repente, y el Vasco lleva a Ochoa, güey. ¿Cómo es que el Vasco lleva a Ochoa? Malagón. Güey, ya no es eso, güey, que lleve al Conejo otra vez, güey, lo saca de retiros, güey. O peor, güey, Cirilo Saucedo, una mierda chica, porque ya ni juegan. No, no hagas eso, Vasco. Yo sé que no vas a escuchar esto, Vasco, si en algún momento llega esto a redes sociales y se hace viral, ya no convoques a Memo Ochoa, güey, yo lo quiero mucho, yo soy americanista, pero ya fue su tiempo, ya estuvo, ya quinto mundial, ya no, güey, ya le hacen falta manos, ya no lo llames, ya, güey, mira, Malagón lo está haciendo bien. Ahorita le falta equipo principalmente. También, aparte, aparte. A ver, defensas, oh, vale, 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 a ver, aquí viene el pinche martirio, vas Pepe. Julián Araujo. ¿De dónde? Del Burmant. Del Burmant. De Alan Mosso de las Chivas. Israel Reyes de América. César Montes de la Almería. Johan Vásquez del Genoa. Víctor Guzmán del Monterrey, Jesús Angulo de Tigres, el que te chinga el culo, y tu mejor amigo Jesús Gallardo del Toluca. Fucking hell. Miren, Julián Araujo ya debutó con el Burmant. Ajá. Creo que no lo hizo mal, pero pues viene de darnos una experiencia de selección bastante malita. Ajá. Entonces, no sé, creo que no me llena mucho el ojo, pero entiendo que, pues necesita un chingo de opciones, y de todas estas, creo que no son las peores en defensa. No. Pero vamos a seguir analizando. O sea, a mí lo único que me sorprende es Mosso, que ya lo tenían bien borrado, y Aguirre dije, no, yo lo voy a rescatar de la basura. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? O sea... Pues porque en su momento se ganó, creo que, enemigos en la selección, con sus pendejadas haciendo... No, o sea, ¿por qué lo trae, cabrón? Ah, ok, ok, ok. ¿Está en buen nivel Mosso? Yo creo, yo no sé. Yo creo que... para ser... No, o sea, yo creo que... Está bien, ya es, creo que es su último chance, o sea, de decir, a ver, o te afianzas aquí, o si no, ya en ningún momento te volvemos a llamar. Entonces, yo creo que Mosso lo va a tomar así, y va a ser un buen papel. Y aparte, pues, no sé, o sea, creo que de velocidad, necesitamos un buen lateral, que por lo menos sea guerrido, que sea castroso, y que tenga buena velocidad. Creo que es eso, fíjate que yo veo a Alan Mosso como jugaba el piojo Herrera, güey, cuando era jugador profesional. O sea, técnicamente tal vez no sea el mejor, tal vez a la ofensiva no te aporte muchísimo, como obviamente otros pinches jugadores leyenda, ¿no? Como, no sé, Cafú, Roberto Carlos, Macero, no sé. Te fuiste como dos milenios de distancia, güey. pero para que entienda la gente también que un carrilero no siempre tiene, tiene que cumplir nada más con alguien que no pase, O sea, también un carrilero es uno de los principales elementos para atacar, o sea, tienes que apoyar mucho ahí el extremo. Ajá, exacto, el sorpresa, ¿no? Sobre todo la posición de carrilero, que es una de las más, yo creo que la segunda más desgastante en un campo. Ajá. 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 mira, yo siempre he dicho, si están en un buen nivel y están refándose, qué mejor que los lleven, así tengas 38 años, o sea, si guardado estaría jugando al 100, yo no tendría pedo con verlo otra vez en la selección, pero pues ya no están en el mismo nivel. No, está bien. Habrá que ver qué pedo con Mosso. Diferencia con Israel Reyes, de la América. Ajá. Creo que, o sea, algo que ha estado caracterizando a la América desde los torneos, incluso cuando ganó el campeonato antes de ser bicampeón, es la defensa, güey. Sí, es la defensa, siempre ha sido su talón de Aquiles, de la América. Israel Reyes llegó a ser, lo traen de Puebla, y llegó a ser, pues casi borrado, casi no empezó a contestar, y después empezó a ganar un poquito de manera discreta, creo que desde que terminó con Naila Videro, me parece, digo, sí, es una coincidencia, a mí no me consta, sí. Es que, güey, o sea, tú sabes que con eso, no sé, no te puedes concentrar, güey. Yo no quiero decirle tóxica, 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 tóxico, tóxico, güey, no te puedes concentrar, güey. Exactamente. te hace un quiebre por acá y otro por acá, y ya no te puedes concentrar, güey. Si te desconcentras viendo sus tiktoks, o sea, también digo, a mí me pasa. Imagina tenerla ahora en vivo y en directo. Yo no sé, que te haga un bailecito de tóxica, yo también estaría pendejo. Sí, no. O sea, ¿cuál bola? ¿De qué me hablan? O sea, yo estaría igual. Con todo respeto, un beso para ti. Israel. No, a tu ex. Este... Te lo amo a tu novio. No. O sea, sí. No, basta. Por favor. Basta. Este... Creo que Israel Reyes no me llenan. Israel Reyes, la neta, no, creo que no va a ser un buen papel. A mí, justamente, perdón que te interrumpa. No, dale, dale. Hay dos que no me llenan, que es Israel Reyes y César Montes. Iba justamente para ahí, porque... Porque fíjate que, digo, la carrera europea de César Montes ha sido muy discreta. Ajá. Como tú dices, que cumpla, pero no ha cumplido. Sí, ¿no? Y... Por ejemplo, a diferencia de Johan Vásquez. Ajá. Creo que Johan Vásquez se ha visto un poco más sólido en Italia. Ajá. Que incluso César Montes en España. Y... A mí me llama Víctor Guzmán. Me da curiosidad este de Monterrey. Creo que podría ser un buen, este... Un buen elemento sorpresa. O revulsivo, porque no lo veo como titular. Sí, no. Yo no lo veo como titular. Creo que los titulares serían Johan Vásquez y el que tú me digas de Israel y César González. Sí, o sea, lo van a tener que ir rotando para ver cuál se afianza. A menos que el cabrón hijo de puta del Vasco quiera jugar con una línea de cinco y nos vuelva a cajar un puto proceso mundialista, ¿no? Pero ojalá que no. Ya sabemos qué pasa cuando se juegan con línea de cinco. Ay, no más. Entonces, ¿y Jesús Angulo? No. ¿No me llama? No. ¿Y qué voy a decir de Jesús Gallardo, güey? Lo que quieras. Según el Pato Váez ya dice que es la chingonería más grande del mundo. Güey, metió un gol, güey, contra el Toluca, güey. Un gol imposible, güey. No, contra el Rey. No, yo creo que no, no es malo. ¿Gallardo? Chucho Gallardo. Ah, o sea, creo que es mejor que Julián, sinceramente. Julián Araujo. Sí, güey, no Álvarez, ¿no? Ajá. Sí, Pero, pues, él ya tenía como, no sé, bien tomada la posición y todo esto. Y cuando quitan a, a este, Chucho Gallardo, creo que sí se notó mucho el tema de, que la banda izquierda era una avenida. Ahora también, ¿eh? Sorpresita que no haya llevado a Jorge Sánchez. Ay, gracias a Dios. Sí, sorpresa. ¿Por qué digo sorpresa? Ustedes saben lo que yo pienso respecto a Jorge. Creo que empezó excelentemente bien. Empezó bien, se fue a la América y lo hizo muy bien. Empezó a caerse, le regaló dos finales al mismo equipo, por cierto. Sí. Y terminó yéndose a Europa porque tiene un excelente manager. Sí, sí, sí. Y después regresa a Cruz Azul y pues, no le metió cuatro, su pinche equipo a la América hace poco. Entonces, creo que también tiene de cierto modo material para ser llamado a la selección. Pero me alegra porque le estás dando oportunidad a otros futbolistas. Yo creo que es lo mejor ya para cambiar de aires. Y estamos a muy buen tiempo, ¿no? A fin de cuentas estamos en muy buen tiempo de poder hacer una limpia, como siempre lo hemos estado rogando en este pinche programa, ya hagan una puta limpia jugadores. Así que vámonos con los medios. Ganada, Estados Unidos. Los medios, ESPN, Fox Sports, Televisa. Medios, Luis Romo, bien. Fidel Ambriz, no tengo mucha información. No lo he visto. No, no te topo. Yo sí te topo, pero no te he visto jugar, entonces creo que lo estás haciendo bien. Eric Lira. Eric Lira, ¿bien? Que este es otro... Ajá, una novedad, así es, Eric Lira, cosa, es que... Entonces es su primer convocatorio en mayor. Sí, en mayor sí. No, en mayor sí, en 23. Salió de Pumas, ¿verdad? Sí. Ya era constante en 23, pero en la mayor creo que no lo había llamado Pumas. No, no sé, no sé qué pasa con los jugadores que salen de Pumas, güey, que como que te, parejita López, digo, hablando de... Pablo Barrera, Efraín Velarde. No mames, bueno. Gerardo Torrado. Exacto, Gerardo Torrado. Israel Castro. Sí, Israel Castro. Israel Castro. Entonces creo que algo, algo, Alamoso, él mismo Alamoso, ¿no? O sea, digo, Alamoso en Pumas era muy bueno, güey. Era Dios, güey. Era muy bueno ese güey, en Pumas era muy bueno. Les dolió mucho a Pumas cuando salieron, ¿no? Pero bueno. Charlie Rodríguez, güey, no sé, tú, ¿qué opinas de Charlie? No está en su mejor momento. Ok. Luis Chávez. O sea, no lo va a titular, pero como recambio, creo que sí. Un recambio podría funcionar. Ok. Luis Chávez. Bien. Creo que ese cabrón, con su puta sorda tiene, güey. Yo creo que me quedó de ver un poquito en este último, en esta última Copa América. Me quedó de ver un poco. Pero fue su segunda convocatoria, bueno, fue su convocatoria o su segundo torneo internacional, creo que está bien. Sí, pero creo que relució más en el mundial y creo que se esperaba ver ese mismo nivel de juego que tuvo en el mundial en Copa América y la verdad es que no. No tuvo esa misma lucidez. Bueno. Sebastián Córdoba, creo que bien. No sé ustedes. Creo que está teniendo un mejor nivel Córdoba que cuando llegó a Tigres. Yo estoy ahí como entre que sí y entre que no. Es que son jugadores, creo que son jugadores que se les llaman los diferentes, güey, que en algún momento no se va a driblar a tres cabrones, pero se va a driblar a uno y va a dar un pase clave. Yo sé, pero ten en cuenta que para un escenario ya mundialista o de selección sí se necesitan cojones para poder ir a competir. Córdoba es muy frío, o sea, se me hace muy frío. No pecho frío, es frío, o sea, a fin de cuentas creo que es de... Ahí coincido con Pepe, o sea, así es, no es un Edson Álvarez, ¿no? Un pinche caliente que, exacto, huevos, cabrón es mi país y como dice mi himno nacional también es con nosotros que vamos a dar en tu pinche madre, ¿no? ¿Y Orbelín Pineda? Orbelín. No sé, creo que Orbelín sí tiene mucha calidad, pero como dices también dejó mucho a deber en la última Copa América y bueno, creo que no está tan mal la media, pero sí falta alguien, ¿no? Sí. Edson, para empezar. Edson, ajá, sí, 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 no sé. Sí, no, tienes razón, este, de delanteros está Diego Lainez de Tigres, Julián Quiñones de Al, el Quesadilla, no, el Al, el Al Quesadilla, no, se pronuncia Al, Al, Alcadiz, Alcadizia, Esa mierda, Alcadizia, Alcadizia, Julián Quiñones de Alcadizia, Alcadizia, este, Roberto Alvarado de Las Chivas, Marcelo Flores de Tigres, Saludos a tu hermana, el Chino Huerta, Oh, saludos, güey. No, está bien, o sea, de acuerdo, muy bien, Siboldi, Guillermo Martínez, el Memote, el Memote, bien, Santi Jiménez, el Feyenoord, y Henry La Bomba, Martí. Ay, no sé, güey. Ay, no sé, güey. Ay, es que, bueno, para empezar quiero hacer aquí una, una, un paréntesis, si Raúl Jiménez empieza a tener un poquito mejor de nivel en el Fulham, no vería tan mal que regrese, dado que están jalando a Henry Martín. Digo, obviamente el inamovible, los delanteros nominales que son inamovibles, creo que es Santi, Bebote y Memote, o sea, Santi y Memote, creo. La verdad es que el Chavo de Pumas lo está haciendo bien, creo que tiene mucha, creo que está completo, tiene velocidad, tiene altura, tiene garra, tiene, tiene potencia, tiene potencia, tiene cabeceo, güey, entonces creo que eso le va a ayudar mucho, pero, habrá que ver cómo se desenvuelve en esta temporada, ya metió su primer gol, Raúl Jiménez, con el Fulham, de penal, pero bueno, a fin de cuentas, ya, gol es gol, gol cuenta. Que le digas a Cristiano, ay, tus pinches goles de penales no cuentan, güey. Si hay ese pinche penal contra el Atlético en el final de Champions, güey, pues no, güey, no, pero a ver, regresemos, Diego Lainez, no sé, güey, no lo sé. Julián Quiñones, sí, Julián Quiñones, sí, es que creo que necesitas el puto físico, ¿no?, de un delantero, de un centro delantero que te pueda jugar como extremo y ya interiorice. Sí, necesitas ser potente ahí dentro del área. Pues digo, creo que este cabrón, si algo tienes potencia. No, está bien, yo no lo vi mal, en la Copa América, creo que fue uno de los mejorcitos, rescatables, Roberto Alvarado, el viejo Alvarado. Bien. Bien, sí. Igual de quedó, es que creo que todos quedaron a, dejaron a desear, no sé si quedó a deber, creo que. Me quedó a deber. No, ¿ustedes no lo usaron? Digo, yo no sé si quedó, ajá, exactamente, porque no lo utilizaron y muchos aficionados pedían que metieran al piojo. En lugar de una entona, yo creo que... Ajá. Ay, entona no lo jalaron, güey. Sí, gracias a Dios. ¿Hoy se va a ir a Tigres? Ya se fue, güey. Sí, sí fue real. Sí, güey, ya se fue, güey. O sea, vi que fue el rumor y ya no me metía más en la gente, se me fue el pedo, ya no se fue. Yo creo que viste lo que hicieron porque el rumor es nuevo que interesa el modelo de papá. Sí, güey. Wow. Wow. Y Chino Huerta, creo que ya está más inflado este cabrón, ¿no? No sé, no sé. Chino Huerta también quedó a deber mucho, también en Copa América. Yo creo que también en el presidio está un poco más que no fue. Sí. O sea, ya lo quería un equipo español, ¿no? Algo en los... No, no. el Chino Huerta ya no es el mismo. Es Liverpool, según esto, no mames. Y terminan fichando a Federico Kiesa, güey, el chino así como de verga, güey. ¿Pedían 10 por el chino? Verga. ¿Quién se por Kiesa? Sí, güey, o sea, sí, exacto. Memote ya dijimos que sí, Santi, creo que es lo que decía, si vamos a hablar ahorita de lo mierda que puede llegar a ser la afición no mexicana, sí, sí, pero creo que si una de las... Creo que el portero y el centro delantero son una de las posiciones, al menos en la selección mexicana, que más crucificamos, ¿no? Sí, más jodidas. creo que es un puto viacrucis que llevan ellos y Santi Jiménez, bueno, o sea, calidad tiene, talento tiene, no por nada está anotando goles todavía en Holanda, pero sí tienen que poner las pilas si quiere llegar a ser el... Porque este cabrón, yo sí lo veo como el delantero titular, sí lo veo. Sí, no, o sea, tiene talento, nada más como, Falta apoyarlo. Falta apoyarlo, sí, no, no, o sea, sí, pero con una formación táctica que le ayude, porque él no es retenedor de pelotas, él es, o sea, él... Si tú le pones un pase filtrado, bien al pie, te la va a resolver, pero si quieres así como de, ahí te va la papaya y a ver, conviértela en balón, pues no. Cosa que hace Quiñones. Sí. Cosa que tiene Quiñones y ahí, pero imagínate una, imagínate una línea de tres con Santi, Julián Quiñones y del otro lado, esta puta posición es la que a mí me falta, güey. ¿Quién sería ese, ese, crees que el Piojo, güey? Pues hay que darle una chance. Santiago y... Sí, tiene mucho mejor toque que... Es posible, porque aparte, si pones al Piojo Alvarado y pones a Mozo, ahí se va, se puede armar... Sí, se va a una fiesta ahí, deliciosa para México, ¿no? O sea, obviamente en cuestión ofensiva que se desfunción. Pero bueno, pues... Ok. Bueno. ¿Cómo ves, o sea, si pudieras ponerle alguna calificación a esta convocatoria, ¿qué calificación le puedo tener? Al tratarse de partidos amistosos internacionales que no tienen relevancia más que pura preparación, yo le pongo un 8. Sí, también. Creo que pues es una buena oportunidad para experimentar con nuevos jugadores e irse afianzando. Están a un poquito menos de dos años del Mundial, así que puede ser una excelente oportunidad para que se vayan fogueando, para que se vaya calando, para que diga el Vasco quién sí para... Tú sí, tú no. Tú sí. ¿Quién para octubre, quién para noviembre? No me quiere. Exactamente. No me quiere. Entonces yo le pondría un 8, no sé tú. Sí, también, sí, 7.9. De verdad, ya voy poniéndome muy mamón. 95.999. o sea... De 100. Ahora, ¿cómo estamos en tiempo? Perfecto. Bien, son las 4 y 51. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es... Estábamos hablando, yo le decía a Pepi, fuera de cámaras que... Digo, detrás de cámaras, fuera del aire. Yo le decía que a mí me daba mucho morbo el hecho de ver al Vasco Aguirre regresando a la selección mexicana por una tercera vez, pero me daba más morbo y de cierto modo emoción de ver cómo lo va a hacer Rafa Márquez como auxiliar director técnico. Decíamos... Yo le decía a este Pepi... Entramos en un debate... Que lo vamos a explotar aquí ahorita. Primero va a exponer su idea a mi querido Fercho. La hipótesis. Wow. La hipótesis es esta. Rafa Márquez es uno de los ídolos mexicanos del fútbol más grande que tiene el país. Viene de llegar a una final con el Barça B. Con el, bueno, Atlético Barça B. Y, este... Renuncia por las razones que tú quieras de que no le dieron la grande y se contrataron a Hansi Flick. Bueno, primero le dijeron que sí a Xavi y después le dijeron a Pito. Rafa Márquez. Ah, no me dieron la grande. Verga, güey. Y después acepta el trabajo como auxiliar técnico del Vasco Aguirre. Es un director técnico muy joven que tiene fácil, fácil 15 años de carrera por delante como director técnico sin pedos. Correcto. Y yo lo que digo es creo que Rafa Márquez tiene muchísimas probabilidades o puertas abiertas en México para cualquier tipo de trabajo. Porque lo que dice Pepi es si Rafa Márquez, ¿qué pasa? Si se cae el ídolo... Aquí en México los ídolos mexicanos. mexicanos se caen muy rápido. Los matan. Los matamos, exacto. Pero... Bueno, los desviven. ¿Por qué no pueden decirlo? Ah, bueno, sí, los desviven. Metafóricamente. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que creo es que Rafa Márquez va a tener un muy buen... una muy buena mancuerna con el Vasco. Se va a foguear muy bien. Y creo que no lo hizo tan mal en haber tomado este trabajo. Que es lo que tú decías. No, yo no opino. Yo estoy un poco en contra. Pero, bueno, si quieres seguir elaborando el por qué, si está bien. Y yo ya elaboro por qué no. Él opta por ya no seguir en el Barça B y regresar a México porque, pues, a fin de cuentas, es un sueño que tiene Rafa Márquez es ser director técnico de la selección mexicana. Cosa que lo va a hacer. Rafa Márquez va a ser nuestro director técnico en algún momento. Posiblemente para el 2030. Después del Mundial. Claro, después del Mundial. No creo... La verdad, no creo que vayan a correr al Vasco Aguirre de aquí al 2026. Vaya como le vaya. Pero, sinceramente, creo que es un ídolo tan grande que tiene el país. Incluso más que Hugo. Yo lo veo así. Es más importante Rafa Márquez que Hugo. Creo que más actual, sí, no sé si más que Hugo porque Hugo... Hugo sí está muy cabrón, o sea, todo el espectro que es Hugo es... Bueno... ¿Te da para un programa? Yo lo veo más como en cuestión de palmarés. Ok, bueno, eso sí. Pero bueno, o sea, pero sí, sin demeritar a Hugo, Hugo es puto Dios, ¿no? Pero, creo que no hizo tan mal Rafa Márquez en venir. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas aquí viene en una nube de... de Dios. Viene así volando en su nubecita. Viene endiosado. Y aquí no lo vamos a crucificar porque a fin de cuentas el que vamos a tirarle mierda primero es al Vasco Aguirre. Ese es un punto que él tiene a su favor. No sabemos cómo lo vaya a hacer. Hablábamos de lo que es el Vasco Aguirre, de que el Vasco dice no, a mí no me importa cómo juguemos aquí. El chiste es ganar, cosa que lo ha hecho bien. No tengo mucho que recriminarle al Vasco. Creo que en México lo ha hecho bien. No, y sobre todo en España. O sea, ¿cuántos equipos no ha salvado del descenso con esta filosofía? es una Mallorca, lindísimo. Vamos a ganar. Tenemos que ganar. Oye, Zaragoza. Otra vez. Otra vez no. Zaragoza. Este, y creo que opino que no fue una mala decisión, pero Pepi tiene un punto bastante interesante. Sí, en este caso yo digo que a mí no me gusta que ahorita Rafa Márquez se venga aquí como auxiliar y sobre todo que pueda quedar en algún futuro como entrenador de la selección porque él es un gran ídolo. O sea, por todos los palmares, por lo que ya dijo Efraín. Y aquí, lamentablemente, con toda la presión mediática que ejerce este, hacia la selección, tendemos a, pues sí, a desvivir, a, no sé cómo se puede. A hundir a un ídolo. A hundir, ajá, exactamente, a un ídolo. A bajarlo de su pedestal de madras. Sí, no era. Ajá, y de forma expresa. Y entonces, para mí, Rafa Márquez es un buen, o comenzó su carrera como un buen técnico, llevando al Barça B a una final, aunque la haya perdido, pero hizo un muy buen, este, papel, tanto que ya lo ponían como candidato para ser el sustituto de Xavi para la, para el primer equipo, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que Rafa se precipitó en decir, ay, sí, ahora me voy con la selección cuando sabemos que la selección, o si no das, te empiezan a crucificar de manera drástica, y entonces eso le puede afectar o manchar a Rafa en algún futuro, de, de, ya en alguna parte ya no sobresalir, y, hundir a este ídolo que tenemos todo, algo negativo, ¿no? De, no gana, otra vez, este, pusieron a un técnico nuevo como el Jimmy Lozano y no hizo nada, se hizo TikToker, o una cosa así, o sea, cosas que, que pueden no beneficiarle a Rafa, y a mí, para mí, él, yo le hubiera aconsejado a Rafa, de, quédate ya, en algún futuro, te hubieras ido a un primer equipo, si no del Barcelona, a otro, o sea, como, no sé, Xavi Alonso, ¿no? Este, podías irte al Bayern, podías irte a, que otro, al Dortmund, algo así, o algo. Sí, sí, sí. Ajá, y fíjate, ahorita que dijiste Bayern, este, sí, esto es un tiempo, fíjate que ahorita que dijiste Bayern, me pongo en los zapatos de Vincent Company, ¿no? Se va del City, se retira como jugador y empieza su carrera como director técnico en Bélgica. Creo que, en el, en el Lieja, en el estándar, no me acuerdo, creo que es, creo que es en el estándar del Lieja. Entonces, termina de ahí, no hace mal las cosas y emigra al, este, Burnley, de la Championship, segunda división, este, Inglaterra. Ajá. Y asciende como primer lugar de la Championship, regresa a la Premier League y vuelve a descender y lo contrata el Bayern Munchen. Ajá. Entonces, es una carrera bastante prometedora para lo que es un director técnico joven. Ajá. Creo que ahí, abonando a lo que tú dices en tu comentario, creo que pudo haber hecho eso justamente, o sea, si no es en el Barça B, que también en el Barça B, lo que yo le decía a Pepi, un gran punto que tenía Rafa, era, estás con la Masía, güey, o bueno, con lo, el más top de la Masía. Estás en un lugar seguro, o sea, no tienes carencias, estás encaminando a Chavos para ser, este, los nuevos jugadores y tanto que se ha visto bien porque está la Mil Jamal, no sé si le tocó a Rafa Márquez, si no, y si sí, mira, qué buena onda, Cubarcís, todos esos que ahorita están siendo factores. Eri, este, no me acuerdo, no me acuerdo, perdón, sí, pero tenían un buen proceso contigo y ahorita, pues quién sabe, entonces, creo que eso, estabas en un ambiente seguro y te fuiste casi, casi a aventar a los tiburones. Y abonando eso, a lo que iba es, tú como un director técnico de un equipo como tan importante como es la Masía del Barcelona, pues te llena un poco la habilidad de descubrir nuevos talentos y eso a fin de cuentas te va a ir a impulsar a otro equipo, ejemplo, Mikel Arteta. Y aparte te da la posibilidad de tener un proceso para tú definir tu estilo de juego, tu forma de enseñanza, tu forma de resolver problemas dentro del juego y no tener estos conflictos que tuvo el Jimmy Lozano de no saber corregir en el partido. Y esa es la gran diferencia entre directores técnicos históricos y directores técnicos que se quedan en la carrera. Digo, no por nada Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Josep Mourinho, Ancelotti, en su momento Conte, o sea, fueron directores técnicos que, Rafa Benítez, son directores. Que le dieran el juego y decían, pues tengo que cambiar esto y con esto va a cambiar el juego. Y te resolvía, o sea, no te resolvía tanto un jugador sino la estrategia que te ponían y eso de cierto modo te va forzando, te va forjando tu carrera como director técnico y creo que, yo digo que no lo hizo tan mal al irse a México pero ahora con lo que tú dices, posiblemente sí haya pausado ese proceso como director técnico formativo de un equipo a nivel de clubes y no cualquiera, o sea, el Barcelona en cualquier momento lo hubiera, ¿sabes qué? Me están ofreciendo ser director técnico del, puta, ¿qué te gusta? El Asberona de Italia, es un decir, o del Atalanta, ponle, del Alaccio, de la Roma, no sé, equipos grandes que están en crisis y que tienes una ventana de oportunidad para, órale cabrón, tenemos estos jóvenes, ¿qué nos quieres venir a hacer? Y ahí es en donde, puta, con un golpe de suerte, puta, levantas, ¿no? Sí, o sea, un golpe de suerte como tipo Xavi Alonso, que ahorita, yo creo que Xavi Alonso es hiper mega cotizado, o sea, en algún momento cuando, si despiden al del Bayern, al del Dortmund, al del Inter, al del, o sea, van a llamar a Xavi y van a decir, oye, pues nos gustan tus resultados, carnal, entonces vente para acá. Exacto, exactamente. O sea, creo que Rafa para mí se equivoca en decir, bueno, me voy a ir a la selección cuando, ok, está bien, tienes al Vasco como mentor, pero el Vasco en algún momento ya va de salida, tú eres, ahora sí que tú eres el futuro, el futuro es ahora, ¿no? Oíste viejo. Oíste viejo, y este, pues tú eres el futuro de todos, de la selección mexicana, de tener una, o sea, de ser representante en todo este gremio de entrenadores allá en Europa y ya todo por un sueño mafufo de ser el auxiliar o en su momento cuando salga el Vasco de ser el director técnico de la selección, que vuelvo a lo mismo, es muy complicada la selección, sobre todo por el tema de aficionados, de directivos, conflicto de intereses entre el Cuello Blanco, y este, el tema de, como dices, conflictos de intereses económicos, entonces, ¿no hubieras venido para acá, Rafa? No, yo, bueno, sí, o sea, sí entiendo tu punto, no te voy a decir que tienes, que tienes 100% de razón, creo que sí tienes un poco, pero acá en este punto creo que sí es, esperemos que le vaya bien, a lo que voy, esperemos que le vaya bien, creo que no va a ser una mala chamba, espero, y eso es a lo que iba cerrando ya con el tema de la convocatoria, se ve un poco la mano de Rafa, o bueno, con eso, con lo que estamos diciendo de que se trae a los jóvenes, los empieza a formar, creo que estos nuevos jugadores pueden ser producto de la asesoría también de Rafa Márquez, de decir, a ver, necesitamos cambiar a Guardado, a Ochoa, a este Raúl Jiménez, entonces, esos jugadores que ya son vacas sagradas, van para afuera, en este proceso que no tiene tanta relevancia, vamos a traernos a los morros, y de ahí vamos viendo quién sí y quién no, con un equipo base, ojalá que se pueda ver un equipo base a partir del siguiente torneo internacional oficial de la FIFA con el que participe México, así que, pues déjenos en sus comentarios, en los comentarios qué les parece la convocatoria, quién falta, quién sobra, con quién están de acuerdo, si conmigo, con Efren, de lo del caso de Rafa Márquez, o con ninguno, tal vez tengan otra opinión diferente, entonces, pues ahí denos su opinión y pues algo más de este punto, Pepi. No, o sea, solamente decir que tengo miedo, tengo miedo, siempre tenemos miedo cuando se habla de la selección. yo sé, y sobre todo por mi Rafita Márquez, que él se merece lo mejor, creo que lo ha hecho muy bien. Yo creo que él no lo van a crucificar, te digo que es la gran ventaja que tiene. Ahorita no, ahorita no, pero puede ser que no en un futuro después y tengo miedo. Ojalá que le vaya bien, pero bueno, este, ¿algo más? No, creo que ya se cumplió todo. Perfecto, Levi, dice que no. Estoy de acuerdo con Pepi. De acuerdo, muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues, pues vamos a recordarles que estamos en redes sociales como en Instagram y en TikTok, como somos Cifas Podcast, también nos pueden encontrar en plataformas de audio y video, como lo son Spotify, YouTube, y Amos en Music todos los jueves a las 8 de la noche. Tenemos un episodio, recuerden que cada episodio pues nos ayuda mucho si le dan like, si se suscriben al canal, ponen a la campanita, así es, compartan los videos, vamos a tener un invitado muy, muy, muy interesante con un tema que no habíamos tratado antes, que mucha gente no lo conoce, tanto a él, obviamente, como a su trabajo y la importancia que resulta para los jugadores los insumos. Yo diría que su trabajo lo hemos visto todos, pero que no sabemos la persona. ajá. Con esa frase. son como las voces de doblaje que lo hemos escuchado, lo hemos visto, pero no sabemos quién es la persona que brinda ese servicio. Con esa frase que dice Levin los dejamos con la duda para dentro de una... La más tetuda, ah, no, ¿verdad? Ja, la más venuda. Este, les dejamos con una, con esa duda para que pues estén atentos al siguiente invitado porque ya se armó y la verdad estuvo muy interesante, estuvo muy chingón esa plática. Sí, sí, sí. Les vamos a dejar una pistita para que se queden pensando. Sí, yo creo que sí. Pues, los niños triquis, ¿no? Lo opuesto a los niños triquis. Ajá. Así de sencillo. No, no sé. Este... Se dedica a vender tacos y no de canasta. Ahí estás, ya, con eso. Con eso. Listo. Entonces, pues esperen el programa, se vienen también otros invitados, vamos a tener profesionistas enfocados al deporte y pues su interacción con nosotros tanto en redes como en el canal de YouTube nos ayuda mucho para que nosotros sigamos realizando contenido. Si no es de calidad, pues de menos que siga continuo porque nosotros consideramos que sí es de calidad. Y también estaremos hablando ya próximamente de Queens League porque ya también se viene acá a Américas, ya el draft es el 7 de septiembre. De septiembre. Sábado. Sí. Entonces, no es cierto, 8 de... Domingo. Ajá, domingo. Domingo 8 de septiembre. De diciembre, de septiembre, perdón. Entonces, ya estaremos aquí Libby y yo para darles la cobertura de presidentas, de equipaciones, de todo lo que... de jugadoras, cuántas jugadoras o exjugadoras profesionales hay, el alcance que tuvo y pues todo eso. Un aplauso para la Queens League porque ahora sí ya se lo merecen, la verdad es que el fútbol femenil siempre va a ser algo que Somos Cifras va a apoyar al 100% y pues nada, mi querido Pepi, te parece que despedimos del programa, qué bueno tenerte de vuelta, ojalá que no te pierdas tanto con toda la chamba que tienes. Pues mira, de aquí al draft, después de que pase el draft me voy a liberar un poquito pero ya que empiece el torneo ahí ya no me van a ver. Pero pues Chancey nos manda una capsulita, un saludito y pues eso siempre también se va a hacer. Sí, voy a tratar de conseguirles ahí capsulitas de las presidentas de Tania Rincón. Miren cómo se están puteando. Bueno, pues vámonos. Mira, mami. Mira, mamá. Lem, muchas gracias por todos siempre las pinches sesiones. Nos estamos viendo, cuídense. Y pues recuerden. Chichotas así de grande, Peter. ¿Cuál es la jugada más importante, FFallovers? La que sigue. Vámonos. Vámonos.